26ª edición del Festival Internacional de Cine de la Ciudad de Mar del Plata y un iraní y un danés, ellos son los cineastas, uno se llama el iraní Jafar Panahi y el otro es nada más ni nada menos que Lance Fontrier. Fueron lo mejorcito que se proyectó en la tarde de ayer. El informe de nuestros enviados. En una ciudad tan hermanada con el sol y la playa, cuando el cielo se cierra y el panorama lo pinta la paleta de grises, la solución salvadora siempre surge detrás de una boletería, ya sea para una sala de teatro o de cine. Pero en esta época del año no es ni opción ni solución. Por estos días el cine domina la escena en Mar del Plata y el mal tiempo no hace otra cosa que sentirse a gusto y resguardado en una sala sea aún más placentero. Y justamente en una de esas salas se proyectó el film de competencia nacional TV Utopía. Una de esas experiencias que como tantas otras reclamaban desde hace mucho tiempo por una nueva ley de medios. Utopía fue un canal vecinal de Caballito. Siempre quise contar esta historia, me parecía que era una historia muy importante para que la gente la conozca porque era un canal comunitario que había tenido algunas particularidades y duró durante toda la década del 90 en plena ciudad de Buenos Aires. Fueron mis primeros momentos en el audiovisual, en poder filmar, en hacer un programa. Ese espíritu de libertad es lo que más me motivó a poder contar y que esta película realmente se vea, que es lo que más me interesa, que la gente conozca esta experiencia. Más aún con todo el debate de la nueva ley de medios, que me parecía que donde Utopía tenía algo que contar dentro de este debate. Y por eso, bueno, también está parte de ese debate de la ley en la película. Y a esta altura del festival, con casi 300 funciones, varias películas de competencia ya proyectadas, e innumerables encuentros con directores y críticos, donde se habló de cine, y más cine, es tiempo del primer balance, el de mitad de camino. La meta es que el dinero que invertimos haya vuelto en la mejor forma a la cultura, al conocimiento, a la técnica, a la valoración del cine en general, y ojalá en particular al cine argentino y latinoamericano. Y las cosas van, verdaderamente, transitando por el camino de la alegría, el camino del entusiasmo. Bueno, pareciera que todo va bien. Esperemos que ese parecer se convierta en una auténtica realidad y que todo efectivamente va bien.